El Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México informó que hubo saldo blanco tras la tromba del 6 de septiembre en el sur de la capital, ya que no se registraron muertos, heridos ni tampoco se dieron actividades delictivas. En las delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, cerca de 1.900 brigadistas realizaron trabajos de limpieza y ayuda a la población en 39 puntos de 26 colonias. Tras las fuertes lluvias resultaron afectadas 400 viviendas, actualmente se atienden las fracturas en el bordo del río San Buenaventura y el Hospital General Ajusco Medio labora al 100%, luego de sufrir afectaciones por falta de luz y la caída de un rayo. Con imágenes de Jessica Espinosa, Gustavo Durán y José Pasos, Notimex.